El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Cuando se dice, cuando se comenta, cuando se rumora que alguien es gay en el medio es porque es gay. Ejemplo 5319650 Acuérdense de la cámara, ok Cuando se rumora que alguien es gay en el medio ¿Cómo es la pregunta? Es porque es gay. Ejemplo ¿Es porque es gay? Ejemplo Pero estamos hablando de rumores reales y vainas Exacto Fulano Los nombres de siempre, por favor No queremos los nombres de siempre Vamos a ver Buenos días ¿Qué pasa? ¿Tú lo que quieres que diga que es Raúl y Rodríguez? ¿Qué pasa, Peter? Ese está caliente Cuando se rumora que... ¿Cómo es? ¿Cómo es, Peter? Cuando se rumora Dicen que alguien es gay en el medio es porque es gay Ejemplo Ahora sí es verdad que Nereida no va a volver Buenos días Bueno, Nereida Buenos días Buenos días Buenos días Ejemplo Sergio Carlos Ah, si yo lo banqueara Ya podemos dejar tú aquí Si yo banqueara Vi unos juguetes, Dike Increíble Es como el ave Feni Dike Osuna Tú sabes por qué aquí no tenemos grandes guiones para... En películas y teleseries Por eso mismo Porque el dominicano es de imaginación limitada Totalmente Y tú sabes que es consecuencia de que el dominicano tenga tan poca imaginación Porque es un pueblo que no lee Déjame yo apagar Que puedan comentar Pero es mejor así Cuando se acabe el segmento Ignorante Sí Buenos días Winnie Tenemos más oportunidades Ejemplo Ana Gabriel Ana Gabriel es pata Sí, sí, verdad Ella dijo que es pata Sí, sí Yo no sabía Ella es pata Cuá, 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 cuá Y si él se va Lo he entregado ¿Cómo es? Tienes que aprenderte la canción No, tú te harás No Lo que has vivido Oye, Kitoria Cuando se ha dicho que alguien es gay en el medio porque es gay Ejemplo Falta uno Estoy esperando aquí Falta uno Buenos días Yo no creo que de ella sea lesbiana Hola La Gabriel, sí Dale Alta gracias Salazar Han dicho de Nuria Abel Martínez No, porque mujer es esa Porque ella desayunó Arepa fue con Avipa Fui yo que llamé Un pamper de abeja desayuno esa muchacha Pero Avipa con Fui yo que llamé Yo no fui yo que llamé Arepa con Avipa Su boca de ella Si alguien se siente difamado Queda ahí en el pecho que lo tenía Nada más hay que buscar el call ID y dar el número de esa señora Este mes Es responsable de criterios emitidos por terceros Ella estaba en el teléfono Ay, que no lo cojan ahí Y faltó Faltaron más Mi madre Buenos días Ejemplo Feli Sánchez Yo no sabía que veía tanto No hagan expresión en la cámara, señor No, yo tengo mi poker face Poker face Yo tengo una amiga que fue novia de Feli Sánchez Y me puede decir dos cosas El tipo lo tiene grandísimo Y es ardiente en la cama Sabroso Si es pájaro No lo sé Pero el que tiene un sable Que a quien agarra con eso Lo parte en dos Por eso la rusa te enamora Y se le veía cuando corría Es verdad que se le veía Le decían Feli Palanca Sánchez Ah, bueno Yo pensé que esa era la copa Que se le veía cuando estaba corriendo No, la copa lo pela La copa lo pela La copa del mundo Copa de vino Cuando se ha rumorado algo Que alguien es gay en el medio Es porque es gay Ejemplo Buenos días Jaime David Y Francisco Javier Cuando se ha rumorado Que alguien es gay en el medio Es porque es gay Ejemplo Yo no estoy haciendo nada Dejen de joder con mi maldita cara Y mi maldita risa Déjenme reírme Oh, pero carajo ¿Y qué diablo es esto? Buenos días Buenos días Faltó los golos y crípicos Y en un sonido Una vez Yo no digo Yo no digo más cosas Que ser rumorado Cállense Antes 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 que terminen Estos muchachos De llamar Le voy a hacer una pregunta A ustedes aquí ¿La han pegado? Yo Tengo un problema Yo venía oyendo hoy A Joe Austin Y Joe Austin dice Redime tu tiempo En cosas Que de verdad Le sumen valor a tu vida Y yo no puedo invertir Mi tiempo En lo que otro haga con su vida Por lo tanto No sé si lo son No sé si no lo son Porque a mí no me importa No, pero yo estoy diciendo Si le han pegado Y de verdad Hace mucho tiempo Que a mí no me importa Lo que nadie haga Con quien coja gusto Ni por dónde No, y si lo hacen Y si lo hacen Es porque eso De alguna manera Los hace felices Y si les hace feliz Ya yo estoy feliz Junto con ellos Así es Eh Y a los oyentes Buenos días No, no, no Exactamente No voy a opinar de eso Buenos días Buen día Dice que Yo en esto Si voy a intervenir Yo quiero que ustedes Dejen tranquilo A mi amigo Joel López Joel es mío Joel es muy bien Joel López Donde me ve Me distingue demasiado Y no quiero que Joel Vaya a pensar Que en este programa Yo o alguno De los integrantes Aquí le estamos Propiciando una campaña Jamás Nosotros te queremos Yo te amo Qué pena Que estás casado Pero Pero no es algo Que hayamos orquestado Nosotros que la gente Javieza Y mendaz Pero si hay una cosa Yo lo menciono mucho Pero cuando dicen Gente que está buena Y cosas así Pero Joel no le paran A esa vaina Porque él está bueno Pero yo no lo estoy Pero es por eso Que lo estoy diciendo Qué pena que estás casado Por suerte Joel es un tipo Bien open mind Y no le paran esa vaina Yo le hebi Se va a decir esa vaina Pero Cuando se ha rumorado Que alguien se hay en el medio Es porque es que hay Ejemplo Buenos días Buen día Ejemplo Se ha dicho que el líder Se ha dicho que Jaime El líder Topo Point Topo Point Se ha dicho No Topo Point no El otro líder Ok Y se ha dicho Que hay un Un señor Del gobierno Hay un nuevo Ah ya deja el gobierno Tranquilo Dijiste Yoay No va No vale Si no va Tu opinión Todas e inválido Ya De que dijo Yoay Error en el sistema De que dijiste Yoay Rebuteó Rebuteó Y alguien tenía tiempo Que no oye esa vaina Rebuteó Rebuteó muchacho Yo tenía una computadora Que me hacía eso En los momentos claves En las páginas de chat En serio Te digo una vaina Rebutea Yo mandé a reparar Una laptop que tenía Ahí arrumba Y ahora la necesito La manda arregla Y me dice Mira eso es el bol Que está dañado Nosotros no arreglamos Aquí en el board Y no encontramos Quien lo arregló Porque quédense con eso Y cójalo para pieza Yo no voy a buscar esa vaina 759 Pregunta Peter Cuando se ha rumorado Que alguien es gay En el medio Es porque es gay Ejemplo Buenos días El león Escúchame de nuevo Honguito A los boques Honguito 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 es un híbrido Honguito es lo que tiene Es cara Honguito es como no sé Un híbrido Solo sé que tiene Nombre de mujer Pero si no sé que tiene ¿Qué es lo que es Honguito? Buenos días Honguito de Chocas Dale buenos días Buen día Dale buenos días Buen día Buenos días Buenos días Para mí Michael Miguel Con esa campaña Que le tiene Michael Miguel A los pájaros Yo hasta yo lo pensaría A mí no me sorprende Nada Demasiado en el tema Él sigue con el tema Le ha dado Le dio la semana pasada entero Los productores vanos Son artistas Son del medio ¿No? Claro ¿Quién es el productor Que tú lo sos? ¿Cuál es el productor Que tú piensas? Habla ¿Quién te falta? Me escribió alguien Me escribió alguien Que se cogió De que con un amigo mío Y ahora estoy yo preocupado Porque todos los amigos Con los que yo hago coro Son heterosexuales Yo le voy a escribir Yo le dije A mí no me dejé así Dime el nombre Te voy a tu casa Y te me aparezco Y te me siento en la sala Y no me voy Hasta que me diga Con todo y todo Con todo y todo Ahí amanecemos nosotros Viéndonos la cara Le escribí Ahora Sí, yo me coño Con un amigo tuyo Pero no le comenté nada Ni le hagas saber Cuando viene de aquí Tú no sabes Cuando tú estás en este entorno Tú no sabes Yo acabo de decir Lo de Joe Austin Pero hay vaina Que debe de ver La verdad Es que no tiene La verdad absoluta A mí habla conmigo En ese momento Jolotin no tiene La verdad absoluta El entorno más cercano Porque si él te está Escribiendo para eso Es para que tú No vayas a comer tela Cojollo, Dios mío Serismo de la mañana Dime 96 Qué problema ¿Quedaste con Fono? No, tú estaba noche Ocho pájaro aquí De mejor que te saco de hoy Sí, está bueno Sí, sí, está bueno Debería de traer tus saquetas No, pero A mí me gustó un poco La combinación del tiburón Pongan el live Arroba a Didi Gómez Para que ustedes vean La chaqueta de Pite Vamos a venir chaquetados mañana Pite 8-1 es el ritmo de la mañana Recuerda seguirnos en Youtube Youtube.com Slash ritmo96FM Busca el canal ahora El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano ¡Gracias por ver el video!